Música Hola muy buenas a todos, estamos hoy en el segundo episodio de Detroit Become Human Empezamos otra vez con el policía, Connor Y vamos a ver donde vamos hoy No están permitidos androides Y vamos a entrar igualmente Es que nos van a mirar mal todo el mundo Busca al teniente Anderson Vale, vamos a escanear, a ver donde está Escanea las caras Ah vale, les tengo que escanear desde delante Jimmy Peterson Este le puedo escanear desde aquí Sí Christopher Gary Ese tampoco va a ser, ¿no? Es el primero que nos ha mirado mal, ¿no? No se ha detectado la cara Que miro Te escaneo No necesito más Este tampoco, ¿no? Esta cara de entrar Kim Tiene cara de Kim Y este de aquí Teniente Anderson Perfecto Teniente Anderson Me llamo Connor Soy el androide que envía Cyberlife Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba Que quizá estuviera tomando algo por la zona He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar El quinto bar Le han asignado un caso esta misma tarde Un homicidio relacionado con un androide de Cyberlife Según el protocolo de la empresa Un androide especializado debe colaborar en la investigación No necesito Timia, Ruben Y menos un pringado de plástico como tú Así que robotito, vete a tomar por San Jorge Eh, razonar Creo que lo de razonar se la sopla Lo de dejar de beber No vas a poner comprensivo Yo me siento comodísimo Ahora parta antes de que te aplaste como a una lanta vacía Eh, le espero fuera No le voy a invitar a otra copa Porque se va a poner aún más borracho Seguro que se la toma Vale, parece que va a venir con nosotros Así que entonces cada vez que hay un homicidio Y está relacionado con un androide Tiene que colaborar Diplomático Y le aumenta la tensión ¿Por qué? Está atarado este pavo Órdenes conflictivas Le tengo acompañada Así que Vamos a salir igualmente Le guste o no Le vamos a seguir Los androides no pueden pasar de aquí Esto viene conmigo ¿Qué parte de qué era tener el coche lo has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones No abres, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale Buena, Hank Empezábamos a pensar que no aparecerías Si, ese era el plan hasta que me encontró este rapullo Oye Te has agenciado un androide, ¿eh? Buah, me pardo Anda, dime que ha pasado Recibimos una llamada del casero Vale, usa R1 para cambiar ángulo Perfecto Llevaba meses sin parar, dice Vale, vamos a ver Era peor con las ventanas cerradas Podemos ponernos a investigar Escucha el informe Revisa las pruebas Vamos a hacerle casa y no vamos a tocar nada De momento Bueno, dado su estado Tampoco había que venir corriendo en plena noche Se podía esperar a mañana Diría que lleva ahí unas tres semanas Sabremos más cuando llegue el forense Hay un cuchillo de cocina aquí Alarma del crimen, supongo ¿Señales de allanamiento? No La puerta delantera estaba atrancada por dentro Y las ventanas cegadas El asesino entraría por detrás ¿Qué sabemos de su androide? No mucho Los vecinos dicen que tenía uno Pero ya no estaba aquí Necesito tomar aire Vale Estás en tu casa Estoy fuera si me necesitas Vamos a investigar Cristal rojo La víctima tomó drogas El cuchillo No hay vellas dactilares Así que puede ser un androide Casi seguro Sangre seca Análisis de ADN Es de una persona de 19 años No concuerda No con él Creo A ver por donde hay más pruebas Vamos por aquí Sangre seca otra vez A fecha de la muestra Más de 19 días Una ahí Y de más sangre Se fue golpeando contra todo Por lo que vemos Ah, tenemos que examinar a la víctima también Ahora volvemos Vale Artículos Eso es lo que habíamos leído Vale, vale Es que no lo veía desde donde estaba Vamos a continuar por aquí Entonces Ahí no veo nada Ahí falta el cuchillo 6 de 10 Nos pone que miremos Algo de aquí Nos pone el leer Pero Se puede abrir Al siguiente pone Está espiándole su androide Puedes ir a página 1 Vale Explicaba como le podía Pero no la revisa la prueba No sé por qué O sea, si pongo anterior A esto puedo poner la página 1 Vale También tiene páginas Esto Y siguiente Es esto Es espiándole Vale No hay más páginas ¿No? No sé Según esto Sí que hay más páginas ¿Pero qué es esto? ¿En serio? Vamos a mirarlo bien Porque quiero mirar Todas las pruebas Pero A ver Es que de esto puedo mirar En la página 1 Igual no es una prueba Ahí simplemente me deja verlo Me da igual Ya está No creo que sea una prueba importante Vamos a mirar Vamos a mirar ahí La silla Huellas dactilares Que corresponden a la víctima Indicios de lucha Ahí tenemos otra prueba Un bate Tenemos huellas que serán de La víctima Antecedentes Robo y agravante Con violencia Y ahí tenemos Aboyadura Aboyadura Rastros de Thrium Esa es la sangre De los De los androides Puede ser Ah no Golpeó eso El divergente Cogió un cuchillo Ah vale Pues si le golpeó A él Le apuñaló Y le metió El batazo Vaya pelea El divergente Fue atacado Shock emocional Vale Tengo que mover la cámara No hay nada más Por lo que parece Juega de construcción Completa Ah si que igual Miro eso De Estaba atacado Entonces Y miro lo del Si le estaban espiando No se que Vale Aquí solo puedo mirar Y no veo nada Aquí en el suelo Huellas Que pertenecen El divergente No escapó Por aquí Es que tenemos Esto aquí Aún No se si ahora Servirá cogerlo Porque se habla De Si Tu androide Te espía Pero no dice Pero no dice nada Sobre eso Sobre esto Tampoco No se Es que si no dice Nada Yo paso Estarme aquí Peleándome Peleándome con esas pruebas Es que las he pasado Ya Diez mil veces Vamos a examinar Vamos a examinar esto Y el armario Y el armario No parece que tenga Nada especial No Había algo raro en el baño Has echado un vistazo Había algo raro en el baño Dice Vamos a ir a la víctima Ahora estoy cerca Recibió puñaladas Básicamente Veintiocho puñaladas Fallecido hace De más de Diecinueve días Huellas de actividades Pone Si Son sus huellas No hay nada en especial Cristal rojo Que es lo que se tomó Y fallecido Vale Y puedo reconstruir Lo que pasó La víctima cayó aquí Y la víctima Fue apuñalada Vale Vine donde la cocina Que es donde cogieron todo Lo apuñalaron Hasta veintiocho veces Ya Parece que el asesino Le tenía ganas Claro Es que ahí hay una Razón Revisar pruebas Yagos Yagos nueve Letras estándar Fuerte Cyberlife Ok Y me queda Una prueba Que me da rabia Porque como sea Lo de la cocina Es como Vale Vale Bueno Esto sería Para informarle Me ha dicho algo De que había algo En el baño No sé dónde Estará Igual Esa es la última Prueba Lo que estaban Hablando Los policías Escritura Obsesiva Ofrenda Ofrenda Religiosa Vale Si Esa era la última Prueba Que está bien Vamos Que si no cuentas Que no es eso Las pruebas No son en orden Vale Pues vamos a decírselo A este Teniente Creo que ya sé Lo que pasó De verdad Suéltalo Te escucho Todo empezó En las cocinas Donde empezó Hay señales Evidentes De lucha La cuestión es Saber qué sucedió De verdad Creo que la víctima Atacó al androide Fue con el bate Sí Eso concuerda Con las pruebas Continúa Después El androide Apuñala a la víctima No El androide Tiró la silla Era lo primero No sé por qué he puesto Eso Este Hacia aquí Y la sala Esta Y fue cuando Empezó a recibir Todas las puñaladas Con el cuchillo Con el cuchillo Tu teoría No es del todo Ridícula Pero no nos explica A dónde Puede Entrarle El bate Le causó Algunos daños Y perdió Cirio ¿Qué perdió? ¿Qué? Cirio Lo que llaman Sangre azul Es el fluido Que sustenta Los biocomponentes De los androides Se evapora Al cabo De unas horas Y se vuelve Invisible Pero supongo Que tú Puedes verlo ¿A que sí? Correcto Ya Vale Tenemos que buscar Rastros de sangre azul En teoría Debería de haber Aquí en el suelo O sea Lo estoy viendo ahí Justo delante Vale Y se fue por aquí Sí Cuando pulso El R2 No lo puedo ver Esta es la cocina Que es donde Recibió el batazo Ahí fue Por aquí Vale Aquí hay una prueba Bueno es que había Bastante sangre ahí Sangre azul Usaron una escalera O vamos a mirar arriba Busca algo A lo que subirte Vamos a abrir esto En el baño No sé si había algo O sea Vino a ver la Salió de aquí Del baño El androider No sé por qué Pero ahí hay más sangre Ah nos podemos subir A la silla Según en teoría No se pueden mover las cosas De un sitio de crimen Pero nosotros Hacemos lo que nos da la gana El androide Va a estar ahí No puede haber salido Del lesban Busca el divergente No sabe que la sangre Está por ahí Así que está ahí detrás No No ha habido sorpresa Pero estamos Con la tensión Está con un cuchillo Y muy nervioso Y un divergente No se olvida Tres semanas Se supone que ha pasado Está ahí Lo acabamos de ver A ver Sobre todo Que no nos pase nada Que vamos aquí Solos En plan Super policías Y no somos inmortales Dios Que oscuridad Vale Ahí está Solo me estaba defendiendo Me iba a matar Te lo ruego No se lo digas ¿Qué hacemos? No hay elección Es que no hay elección En verdad No nos pueden dejar Oye Si nos hubiesen dejado Hacer eso Sería un puntazo Pero bueno Hemos hecho todas las pruebas Y divergente Encontrado Había esto Que abajo Que está con el candado Pero es que está separado En plan Informa al Teniente Anderson O hace otra cosa No sé que se podría haber hecho La verdad En fin Vamos a continuar Que podemos hacer Otro episodio Aún hoy De estos Mientras el vídeo No se ha dado Como el primer episodio Vale Volvemos a estar Con cara Y el tarado Este Es un maleducado Y lo que estamos haciendo con cara Que es eso Cuidarle Tanto a la niña Como a él La casa Me supongo que hay que llevarlo Para la mesa Para aquí He hecho lo que he podido Había poca cosa Vale Enciende la luz Es este botón Y lo último Sirve a Alice Y a Tot Paradójico Perdí el trabajo Por los androides Ya está otra vez Vamos a poner el agua Venga Vale Ya están servidos Pero es que los androides Son una puta maravilla No fallan No se cansan No están tristes Son tan perfectos Que me han arruinado La puta vida Que coño Miras Ya está otra vez Enfadándose Con la niña No es la vida Que soñabas A lo mejor Crees Que es fácil A lo mejor Crees Que es culpa Mía Que vivamos En este Puto agujero Que la puta De tu madre Se fuera Deberías dejar De tomar drogas A veces Me das miedo Tot La puta Zorra Se fue Sin decir Una palabra Mala madre Es Desde luego Porque vale Está con un Drogadicto Porque es la verdad Está con un Tado Pero no te llevas A la hija Increíble 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 Se va a enterar Le voy a dar Una buena lección Joder Eso es lo que se merece Nos han dicho Que esperamos Instrucciones No sé Si meterme Mierda No te muevas Como des un puto paso Te doy más fuerte Que la última vez Vale O sea que nos estropeó Podríamos hacer otra cosa Por eso Más que no dar un paso Pero es que le va a meter A la hija Está Que hacemos Nos movemos Nos movemos Que le va a meter A la hija O sea que estoy Desobedeciendo Una orden Básicamente Por eso se está Poniendo así Pero es que Es eso Tenemos que protegerle Razonar No creo que sirva De nada Pero yo creo Que es lo mejor No va a servir De nada Nos ha dejado El cuello Marcado No yo Le voy a parar Tío Esto es una locura No Estará yendo A su habitación Que su habitación Era esta de la derecha Si no me equivoco Bien Déjela ¿Qué coño haces? Sal de aquí Es una orden ¿Me oyes? No Quiero que deje en paz A Alice ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? Tú no quieres nada Solo eres un puto Trozo de plástico Pues si tienes un problema Entonces habrá que arreglarlo Vale Vamos a ver El primero no estaba Con el botón Y me lo he comido El puñetazo Y después dijo La primera vez Que lo vimos Que era la de Eh Si Me atropelló Yo me voy a defender Por la niña Básicamente Es la de ¿Qué haces? Le he golpeado En la cabeza Yo me voy Yo me voy Está loco Saldré A tiempo En el bus No nos puede pegar Tienes que obedecerme Sus mías Eh vale Yo estoy derecho Tío Es que eso Era una pesadilla Que quería No sé Me había parecido Lo lógico Irme de ahí Vaya Pedazo Capítulo 30% Hecho de esto Pone Cara y Alice Han escapado Luchando Y abajo sería De otra forma Supongo Yo creo que sería Escapar sin luchar Aunque no veo La posibilidad Pero bueno Volvemos con Con Marcus Ha sido la fiesta Más aburrida La que he ido En los últimos 25 años Siempre que voy A una de esas Me pregunto ¿Pero a qué narices He venido aquí? Odio los cócteles Y a todos los Chazlatanes Que me encuentro allí Es una oportunidad De conocer a la gente Que admira su trabajo Vale Quiere tomar algo Tendremos que ir Al comedor Seguramente Digo yo Que pone Prepara Lleva cara Al salón Sí A esto Le llama Medicación Vaya tela Vale 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 Le habla el androide De Carmanfred Desde la avenida Lafayette 8941 Al llegar a casa Las luces estaban encendidas Quizá hayan entrado Ladrones Va para allá Un coche Para cerrar Echenos un vistazo Echenos un vistazo Con él O yo solo Que que hago Hacerle caso Como hayan ladrones Ahí En fin Vamos a entrar Venga No se alijo Otra vez Leo ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste Lo hago yo solo Hay gente Que paga millonadas Por esta mierda No los toques Mira Van a ser míos Antes o después Así que Consideralo un pago Por adelantado De mi herencia Marcos Llévatelo de aquí Sácalo de aquí Yo me lo llevo Son órdenes De mi jefe Voy a aconsejarles Antes de que las cosas Se pongan peor Lo único que haces Es decirme que me vaya ¿Qué pasa? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto Como esta puta cosa? Ya basta Márchate ahora mismo Tranquilicémonos Le está llamando Maricizado la máquina Es como Es absurdo Yo no haría nada Pero lo de la X Se tiene que pulsar O sea No puedo hacer otra cosa Vale Hemos roto la barrera Y ahora puedo elegir Lo que hacer Voy a poner de momento Aguantar Vale El puñetazo No me ha molado Cuando me ha dado El puñetazo Son máquinas frágiles No se muera Por favor No lo haga No se muera Recuerda Marcos No dejes que nadie Cuando me ha dado El puñetazo Él ha sufrido No se si lo hubiese evitado Y le hubiese empujado Que hubiese pasado No habría pasado Nada de no ser por ti El androide Ha sido el androide ¿En serio? Y me mata Leo acusa a Marcos Era uno de los finales No se Me ha parecido un poco horrible Este episodio La verdad Estadísticas del mundo Me gustaría repetirlo La verdad Para saberlo Es el único episodio De momento Que me gustaría repetirlo Porque ha sido un poco Como Me ¿Sabes? No se que narices Ha pasado Y de hecho Si me voy al menú principal Lo puedo hacer Por saberlo Si puedo elegir episodios O sea Para terminar el de hoy Porque igual lo terminaría aquí Con 40 minutos Yo creo que estaría bien Pero Eso del puñetazo Que me pega el puñetazo Y Como que Siente el otro Vale Vamos a todo esto El pintor Vale Estamos aquí En el interrogatorio Vamos allá Atenemos los puntos De control Además Pero solo hay uno Por lo que se ve Si solo hay uno Vamos allá Se reemplazaban Los puntos de control De la anterior La historia se irá actualizando No guardar progreso Voy a poner no guardar No sé si después Se podrá guardar O qué O bueno Lo que sea Pero al menos Quiero saberlo Lo que digo A ver qué pasa Por una vez Esto no va a ser Lo habitual Ni mucho menos Insisto en que Es la primera vez Que me ha pasado En el juego Que es como No le he visto Ningún sentido A mis acciones Pero bueno Creo que El otro Tiene que morir Por lo que parece Porque los dos finales Parecen lo mismo Ha sido la fiesta Más aburrida La que he ido En los últimos Veinticinco años Siempre que voy A una de esas Me pregunto ¿Me puedo saltar A la cinemática? No Vamos a esperar Vale Vale Vamos a entrar Ahí está la luz Del estudio Encendida Empezamos con su Medicación De whisky Ya vamos a la policía Entonces aquí No sé si se podía Hacer La decisión De entrar Sin él Si mira Revisar el estudio Con Cal O sin Cal Pero pasa lo mismo Con lo que parece Es enfrentarse a Leo Igual Así que vamos Me parece más lógico Ir con él ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste Lo hago yo solo Hay gente Que paga millonadas Por esta mierda No los toques Mira Van a ser míos Antes o después Así que Consideralo un pago Por adelantado De mi herencia Marcus Vale Ahora le vamos a poner Razonar Aunque creo Sí Me va a pasar lo mismo Le diga lo que le diga No soy perfecto Como esta puta cosa Ya basta Márchate ahora mismo Venga Vamos Déjalo en paz Venga Enséñame lo que tienes Marcos No te defiendas ¿Me oyes? Vale De primera Así no nos defendemos Vale Vamos a movernos Vamos allá Le duele la barriga Entonces Le matamos Oye Eso me ha parecido Un poco Bestia Te van a destruir Marcus Tienes que irte Salte aquí Voy a poner perdido No tengo a donde ir Usted es todo lo que tengo Fuera de aquí Vete Ahora Marcus Ni se te ocurra moverte Me matan igual La policía Ha confundido a Marcus Con el agresor O sea Que me acaba Matando igual No hay otro final Pues nada Esto si que me sorprende Directamente En fin Pues nada Ya continuaremos La siguiente historia A lo mejor Simplemente no han disparado Lo arreglarán Y pasará como cara Que te dirán Pues le hemos tenido Que quitar la memoria Y ya está O a lo mejor Vuelvo con el Se supone Se supone que me quitan La memoria Pero vuelvo con el Señor este No lo sé Ya lo veremos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis que podéis dejar Like si es así Suscribiros al canal Si aún no estáis Para no perder Los próximos vídeos Y darle a la campanita Sobre todo Para aseguraros De que Youtube Os notifica bien Los vídeos Cuando los suba Hasta la próxima Gracias